... Mi nombre es Mateo Shapire, me encargo de la promoción e inclusión del libro francés en el Situy Francais, que es el servicio cultural de la Embajada de Francia. Cuando con la gente del siglo XXI, con Carlos Díaz, con Paz Longley y con Ezequiel Martínez, hablábamos de cómo celebrar la importancia que tenía esta corriente del pensamiento francés en Argentina, nos llamó la atención que 1966 es un año clave, es un año donde se publicaron obras como Problemas de Linguística General, de Maubenist, Las Palabras y las Cosas de Foucault, Crítica y Verdad de Barthes, los escritos de Jacques Lacan, para leer El Capital de Althusser y varios otros más. Es un año impresionante que dio obras que marcaron a la literatura, a la filosofía, a la sociología, a la antropología. Y estos 50 años que celebramos no son nada porque en ese tiempo estos pensadores, estas obras, lograron encontrar su lugar en el pensamiento argentino. Y es más, hasta diría que en el cono sur se redefinió este pensamiento francés, se lo adoptó, se lo absorbió, se lo discutió, hace falta mencionar solo Disparen sobre Foucault, de Tarkus, por ejemplo. Y estas obras que el siglo XXI y otras editoriales, por ejemplo, Fondo de Cultura Económica, publicaron, hicieron conocer, dieron, para tomar las palabras de Mariana Canabese, una especie de uso argentino de estos pensadores. Como bien se ve en su obra, los usos de Foucault en Argentina. Así que, en este homenaje buscamos retomar lo que esperamos sea una tradición que empezó el año pasado con el centenario de Hollombacht y que tenemos la esperanza de continuar el año que viene con nuestros socios como siglo XXI, como Malvo, a la biblioteca. Para ir terminando, quiero recordar simplemente la función de la Institut Francais, justamente en esta difusión del pensamiento francés, que a través de visitas de autores y de organizaciones de eventos como este tipo, busca justamente articular una cooperación de el pensamiento francés y el pensamiento argentino. Por último, quería simplemente repasar junto a ustedes, espero que la gran mayoría tenga el folleto. Hoy es la apertura a cargo de Martín Coan. Y este evento, este homenaje, se instala luego todo el mes de septiembre en la Biblioteca Nacional, todos los jueves a las 19. Aprovecho para corregir un pequeño error de impresión que se deslizó. La primera fecha que dice martes 8, el martes 8 no existe, es el jueves 8 en la Biblioteca Nacional. Donde van a poder escuchar a Alejandro Dagfal hablar de Lacan, a Edgardo Castro de Foucault, en una mesa redonda coordinada por Mariana Canabese, justamente tratar de ver qué diálogo se puede establecer entre estos dos popes. El jueves siguiente, el jueves 15 a las 19, María Carman, gran especialista de Lévi-Strauss, y Walter Romero, van a hablar entonces de Lévi-Strauss y de Barthes. Finalmente, el jueves 22, Luis Diego Fernández, va a hablar de Derrida, Emilio de Ípola de Althusa. Y el cierre, es el jueves 29, con una conferencia magistral a cargo de François Dos. François Dos, para aquellos que no lo conocen todavía, es el autor de una monumental Historia del Estructuralismo, además del biógrafo de Deleuze, de Guattari, Biografía Conjunta, y de Paul Ricoeur, editados ambos por Fondo de Cultura Económica. Como broche de oro, en octubre, en la Alianza Francesa, va a haber una proyección de tres documentales, el martes, perdón, el lunes 3, el jueves 6 y el viernes 7 de octubre, en la Alianza Francesa. Roland Barthes, Le Théâtre du Langage, documental presentado por Jorge Caterbetti. El jueves 6, Lévi-Strauss par lui-même, de Paolo Wright. Y el viernes 7, a las 19 de todas las proyecciones, Foucault contre lui-même, por Luis Diego Fernández. Muchas gracias, le doy la palabra Magdalena Ruta del Malva. Buenas tardes. Tengo el placer de poder presentar al escritor Martín Kohl, que va a dictar una conferencia inspirada en este aniversario. Lo voy a presentar muy brevemente, aunque seguramente muchos ya lo conocen por su obra de ficción y por su trabajo en la crítica y en la docencia. Martín Kohl, en serie de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de la Patagonia, ha publicado libros de ensayos como Imágenes de Vida, Relatos de Muerte, Eva Perón, Cuerpo y Política, Zona Urbana, ensayos de lectura sobre Walter Benjamin y Larrada San Martín, libros de cuentos como Bueno Contento y La Pena Extraordinaria, y las novelas La Pérdida del Aura, El Informe, Los Cautivos, Dos veces Junio, Segundos Afuera, Buceo de la Revolución, Ciencias Morales, Cuentas Petidentes, Suaía Blanca y Fuera de Lugar. Bueno, no quiero reemplazar más esta presentación, los dejo con Martín y muchas gracias. Buenas noches. Una pequeña aclaración que es en realidad una disculpa para todos, pero en especial para los compañeros de la Embajada de Francia, que es que los nombres de Jacques Lacombe y Roland Barthes y Gilles Deleuze serán pronunciados en lo sucesivo a la Argentine, porque si no me voy a empantanar. Un instrumento, vigencia del estructuralismo. Lévi-Strauss se mantendrá siempre fiel a esa doble condición, conservar como instrumento aquello cuyo valor de verdad critica. Jacques Derrida. Mario Ortiz, poeta, vallense e inventor de mundos, dedica una parte de su libro al pie de la letra a evocar y homenajear a la señorita Sarita, esa maestra que, rima interna mediante, le enseñó en su primer grado eso que da en llamarse primeras letras, es decir, a leer y escribir. ¿Cómo no sentirse, cómo no mostrarse agradecido ante una iniciativa semejante? A esa clase de homenaje podría, no obstante, agregarse este otro. Uno que conceda su reconocimiento a esas maestras que, en segundo o tercer grado, nos legaron otra grafía, la de los corchetes. Ya no se trataba, como en primera instancia, de aprender a escribir oraciones, sino de aprender a analizarlas sintácticamente. La indicación llegaba entonces, insistente y perentoria. Antes que nada, los corchetes. No dejarlos para más tarde, no agregarlos al final, empezar por los corchetes. Y solo después, emprender el resto, los subrayados y la asignación de funciones, las escalas de cajoncitos, la mamushka de palabras. Con los corchetes, capricho tan solo aparente, aquellas invalorables maestras nos estaban transfiriendo la ilusión estructuralista por excelencia, la ilusión de una totalidad que, una vez cerrada, es decir, encorchetada, ya podríamos dominar por completo. Sin las letras, que duda cabe, no seríamos los que somos, pero tampoco lo seríamos sin la gimnasia regular de esos corchetes, sin ese ejercicio sistematizado de componer unidades integradas con las cuales captábamos lo diverso y lo hacíamos mediante el recurso de lo constante. No alcanzábamos a comprenderlo por entonces, por supuesto. Tampoco alcanzábamos a entender en el trance hipnótico del análisis sintáctico, cuando nos quedaba alguna palabrita suelta a la que no sabíamos qué ponerle. Y la maestra impasible nos advertía que todas las palabras eran algo, que ninguna podía quedar sin nada, que esa exigencia aflictiva anticipaba, no obstante, el todo significa que años después nos fascinaría en Roland Barthes. Tengo para mí que alguna vez, hace tiempo, decir de algo, de un libro, de un argumento, de una plataforma política, hasta de una persona que estaba muy estructurado, comportaba por sí mismo un elogio, implicaba que era sólido y consistente, que estaba bien pensado o diagramado. Quizás habría que establecer de qué forma y en qué momento esa misma atribución comenzó a sugerir un defecto. Al decir de alguien o de algo hoy en día que es o que está muy estructurado, se percibe antes que nada una objeción, pecado de rigidez, traición al Dios de lo espontáneo. En los colegios secundarios argentinos, al cabo de la señorita Sarita que puede haberle tocado a cada cual, un remanente casi final del estructuralismo se obstinaba en sobrevivir contra toda evidencia y contra toda vigencia. El análisis de texto en las clases de literatura seguía enseñándose bajo la forma de una aplicación lo más mecánica posible de la morfología del cuento de Vladimir Propp o del análisis estructural del relato de Barthes de Greymas. El estructuralismo literario ya embalsamado servía para embalsamar, pese a las expresas advertencias de Propp respecto de una aplicación indiscriminada de un esquema de funciones propuesto para el cuento folclórico ruso y pese a todo el Roland Barthes que sucedió al Roland Barthes de la introducción al análisis estructural de los relatos. Puede que del estructuralismo deba decirse que es a la vez actual e inactual, que la evidencia de su agotamiento difícilmente algún crítico literario encare hoy en día un análisis de neto y puro corte estructuralista coexiste notoriamente con el hecho de su persistencia hay huellas del estructuralismo hay líneas de su continuidad en lecturas y enfoques diversos. Sabemos que el prefijo post del que tanto se ha abusado asume un carácter cuanto menos ambivalente por una parte corta y clausura finiquita dictamina fines o defunciones del marxismo de la utopía de la historia del sujeto de la modernidad del modernismo por la otra al mismo tiempo sanciona la relevancia de aquello a lo que se antepone fija aquello de lo que es prefijo en un lugar de importancia en el mismo sentido y por las mismas razones de peso y de significación por las que se habla de una literatura argentina post-borgeana y no de una post-mayeana o de una post-cazareana el giro al post-estructuralismo de la crítica de Josefina Ludmer por ejemplo la apartó de lecturas estructuralistas como las que había hecho por caso sobre cien años de soledad de Gabriel García Márquez o sobre tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante pero una atenta sensibilidad para lo persistente una adiestrada percepción para la regularidad o lo constante perduran en su lectura de la gauchesca el género gauchesco un tratado sobre la patria de 1986 o del delito el cuerpo del delito de 1997 perdón del 88 y del 97 y de donde sino del estructuralismo proviene la capacidad de detectar una secuencia de figuraciones de la animalidad en una lectura tan post-estructuralista como la de Gilles Deleuze y Félix Guattari en Kafka por una literatura menor Roland Barthes en la actividad estructuralista sostiene que el estructuralismo no es lo cito no es una escuela ni siquiera un movimiento sino que es apenas un léxico y en una entrevista para las letras francesas recogida luego en el grano de la voz define su trabajo como una gramática una descripción de los niveles de significación de las unidades y de sus reglas de combinación con lo que nos permite advertir cuál era el léxico de ese léxico es lo que había puesto a funcionar en la introducción al análisis estructural de los relatos un sistema implícito de unidades y de reglas el discernimiento metódico de niveles y de funciones la premisa de que lo que puede ser separado también puede ser conectado elementos y tesituras semejantes a los de Gray más en elementos para una teoría de la interpretación del relato mítico la narración considerada como un todo la búsqueda de lo invariante antes que de lo variable el doble movimiento de descomposición y articulación el establecimiento de principios organizadores y criterios de clasificación la ambición de alcanzar una suficiente generalidad Barthes asigna al estructuralismo tanto una voluntad de dominio dominar es formalizar dice en el grano de la voz dominar el infinito universo de las palabras dice en la introducción al análisis estructural de los relatos listas relativamente cerradas por lo tanto controlables dice en el discurso de la historia digo tanto una voluntad de dominio como una necesidad de sumisión sumisión a obligaciones regulares dice en la actividad estructuralista por eso Humberto Eco hablará luego del afán de reducir las experiencias heterogéneas a un razonamiento homogéneo buscando establecer similitudes u homologías en sistemas aparentemente distintos por eso Frederick Jameson hablará del binarismo opositivo como lo cito una técnica para estimular la percepción cuando se enfrenta a una masa de datos aparentemente heterogéneos para Eco es reducir porque apunta a establecer las limitaciones del estructuralismo para Jameson es estimular estimular una percepción con lo que da la clave de una influencia perdurable la de cierta capacidad de detectar en las lecturas lo constante lo que insiste las fijezas lo invariante a las consabidas deudas teóricas de los análisis literarios del estructuralismo con el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure y con las mitológicas de Claude Lévi-Strauss se agregan las que tienen con la escuela de los formalistas rusos en Barthes es muy clara la remisión a ese precedente que ya contaba con la pretensión de inscribirse en el modelo de la lingüística del círculo lingüístico de Moscú provienen varios de los integrantes del formalismo ruso la ruptura con las corrientes críticas del subjetivismo y el psicologismo Barthes situará al estructuralismo contra el imperio psicológico del autor y en el cuestionamiento radical del sujeto en tanto que sujeto pleno lejos entonces de las premisas del genio de un autor la ruptura con la concepción representacional o decididamente realista de la literatura la función del relato no es la de representar dirá Barthes en la introducción al análisis estructural de los relatos y en el discurso de la historia alertando con perspicacia de inspiración sasuriana contra la tendencia a confundir el significado con el referente hablará de una ilusión referencial en sintonía con ese efecto de lo real con el que leerá el realismo de Gustave Flaubert en los propios formalistas rusos y más concretamente en Yuri Tiniano se verifica la necesidad de superar una perspectiva más bien estática del texto literario la de Viktor Shklovsky en el arte como artificio o aún la de Boris Eichenbaum en cómo está hecho el capote de Gogol por ejemplo para introducir un enfoque más permeable a la dimensión de las variaciones históricas para Tiniano que aborda la cuestión a partir de nociones como sistema funciones y series no hay evolución literaria sino por medio de variaciones funcionales y relacionales es decir no porque puedan aparecer elementos nuevos ni porque puedan desaparecer elementos ya existentes en cualquier caso se trata de una historicidad inmanente que es propia de la literatura concebida antes que nada como un todo relacional no es expresión ni es consecuencia de alguna clase de historicidad exógena política o social cuando Roland Bartes asevera en la actividad estructuralista que el estructuralismo no retira la historia del mundo que lo que hace es ligar a la historia no solo contenidos lo cual se ha hecho mil veces dice Bartes sino también formas no solo lo material sino también lo inteligible o cuando plantea que hay que hacer una historia de las formas y no de los referentes para lo cito exorcizar ese super yo de la historia que aterrorizó y paralizó a los intelectuales franceses hasta la aparición del estructuralismo va sin dudas en esta misma dirección y así como habla para confrontar con el realismo literario o con la sanción de verdad de las narraciones de la historia de una ilusión referencial habla también de la necesidad de dar una descripción estructural de la ilusión cronológica el estructuralismo así lejos de ser una ilusión de lectura resulta más bien una lectura que devela ilusiones ilusión de referencias ilusión de cronologías sabedora del mecanismo que conecta artificios con efectos no es que avance hacia la liquidación sin más de la realidad como tal o de la historia sino hacia la posibilidad de pensarlas o entenderlas de otro modo esa historia interna de la que habla Jameson conectando a Roman Jacobson con la deconstrucción de Derrida con la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn con la historia de los modelos de las palabras y las cosas de Michel Foucault ni es que avance en lo atinente al sujeto y a la noción de autor hacia una mera abolición o un decreto de nulidad sino tal como se verifica en Foucault hacia una reformulación como efecto efectos del discurso y como función así es que habla de función autor en una célebre conferencia a la que asiste entre otros Jacques Lacan o tal como Roman Jacobson por ejemplo al efectuar su lectura rigurosamente estructuralista del poema Somos nosotros de Bertolt Brecht un poema tan nutrido de sentencias políticas por cierto no lo está neutralizando ni disecando ni esterilizando no lo está en resumen despolitizando al situar el vínculo inquebrantable entre el joven camarada y el partido en una cadena de diptongos idénticos al indicar la unión entre el partido y un nosotros en la posición final de las palabras en los versos interrogativos está leyendo lo político en lo estructural el significado político en el significante poético vamos bien como decía Palmiro Caballazca me ir de la cabeza no obstante es bien sabido cuánto y cómo con qué frecuencia y con qué virulencia se atacó al estructuralismo por su presunta incapacidad para explicar las variaciones históricas por su dificultad para dar cuenta de la aparición de lo nuevo o bien aún más enfáticamente por apuntar a una especialización tecnicista que niega toda visión histórica por excluir lo múltiple y lo real histórico a favor de abstracciones falsamente omnicomprensivas supresoras supresoras de las condiciones externas o de la experiencia integral del hombre sabemos que esta clase de objeciones fueron asiduas en algunos marxismos en Marcuse por caso o en Sartre más allá de que Lucien Goldman hablara de estructura significativa o Raymond Williams de estructura de sentimiento o Marx y Engels de estructura y superestructura más allá de Luis Althusser lo que a menudo puede llegar a obtenerse en el mejor de los casos podría decirse de esta determinación al reparo es la admisión de que la investigación del estructuralismo es necesaria en un plano estilístico o formal pero que incluso siendo necesaria resultará fatalmente insuficiente nada muy distinto en definitiva de la postura que asumió Trotsky respecto del formalismo ruso meritorio pero limitado necesario pero insuficiente criterio que acabaría resultando al fin de cuentas el más elástico y el más abierto considerando lo que vendría después realismo socialista o Siberia los resquemores de esta índole respecto de la crítica estructuralista y su manera de leer provenientes por lo general de ciertas vertientes de la sociología literaria resultan a decir verdad fatalmente tautológicas la objeción de que basándose en su todo renuncia a la exterioridad y con ella a la historia y a la realidad empírica y al sujeto funciona tan solo porque se presupone que son exteriores la historia la empiria el sujeto queda claro que al concebir en cambio la estructura como unidad de funcionamiento al pensar en términos de un efecto de estructura al anclar la teoría como producción teórica en una estructura de los modos de producción al establecer como una determinación de los conceptos teóricos lo que de otro modo se entendería como referencia empírica al interrogarse por las formas de la individualidad definidas a partir de una estructura de combinación y no a los hombres como algo dado al preguntarse por la manera en que una estructura se transforma en otra y dar cuenta de las discontinuidades históricas esto es de la historia como discontinuidad al proceder en fin de estos otros modos los de Luis Althusser y Etienne Balibar en Paraler el Capital concretamente la perspectiva cambia radicalmente por supuesto Pierre Magyerey va a discutir el estructuralismo concebido como una especie de hermenéutica dice en el análisis literario tumba de las estructuras descubrir una estructura es descifrar un enigma revelar un sentido oculto es algo que parece estar por debajo o por detrás o en última instancia por dentro comprender es reducir volver a la estructura depositada en el interior de una obra pero en este propósito el de retornar a la obra tal como es en sí misma el de no decir nada que no esté ya contenido en la obra se aloja otro propósito indisociable de la postulación vartesiana de que el crítico es por sí mismo un escritor el de producir a la vez sentidos nuevos en el texto que se lee claro que una ambición de esta índole supone una reformulación de lo que se entiende no sólo sobre la lectura y no sólo sobre la crítica literaria sino también sobre lo estructural porque la obra altucerianamente concebida como producción más que como creación ha de verse relacionada con la estructura que la habita pero esa estructura es pensada ahora en términos de inacabamiento así como es inacabado todo texto literario el libro estalla dice Mayeray disperso en sus reflejos si hay estructura agrega no está en el libro profunda o escondida sino diversa dispersa irregular la estructura entonces la estructura insisto porque no se desiste de ella deja de ser un todo cerrado para pasar a ser inacabada deja de ser no sólo regular sino la propia regularidad para pasar a ser irregular y dispersa el desequilibrio de un orden antes que un orden el crítico no se limita a constatar una producción ajena sino que produce él mismo produce un saber nuevo porque estructurar pasa a ser cito Mayeray una cosa distinta de una presencia una interioridad que es perseguida para entenderse tanto mejor como la ausencia de obra que está detrás de toda obra leer entonces es ir más allá de lo dicho para decirlo de otra manera es cito Mayeray encontrar un nunca dicho un no dicho inicial no es de otra forma como lee Pierre Mayeray a Lenin leyendo a Tolstoy lectura de espejo astillado lectura de lo no dicho en lo dicho lectura de ideología siendo la ideología esa ausencia de palabras sin la cual no habría nada que decir ese silencio que la obra literaria produce y hace posible que se la produzca para Mayeray el verbo estructurar es transitivo es doble la operación como puede verse proponerlo como un verbo es decir como un hacer y proponerlo como transitivo esto es aplicado siempre a otra cosa ligado aún más allá de sí se reformula para bien la trajinada antinomia entre exterioridad e inmanencia el verbo estructurar se aplica a objetos del exterior porque una obra existe cito otra vez a Mayeray sobre todo por sus ausencias por aquello que no dice por su relación con lo que no es ella y que va a detectarse o interrogarse al lado de ella en sus márgenes en sus condiciones de posibilidad en eso que no es en realidad empiria sino ideología y que como ideología no deja decir pero hace decir este tipo de apelación a la ausencia puede a su vez remitirnos a la crítica de la presencia que se afianza en Jacques Derrida Derrida que de la gramatología como sabemos se ocupó de Lévi-Strauss y se ocupó de Saussure en la estructura el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas recelará de ese centro que sirve de principio de organización de la estructura y de límite por eso mismo al juego de la estructura aquello que va a cuestionar Derrida es esa certeza tranquilizadora que fija y garantiza toda inmovilidad fundacional no por eso sin embargo va a deshacerse de la noción misma de estructura toda vez que considera y a propósito del mito nada menos la alternativa de una estructura acéntrica en una ausencia tal de centro o de origen lo que hay es un sistema de diferencias no una presencia sistema de diferencias y por ende un juego de significación infinito en cuyo movimiento ninguna totalización va a agotarse sino más bien a derivarse en una suplementaridad el signo que suple al centro viene por añadidura plantea Derrida y con ese suplemento con ese añadido dispone para la estructura o dispone en la estructura otra clase de exterioridad la estructura sin centro se deshará así por el sin centro y como estructura de la metafísica de todo origen para resolverse tanto mejor en lo inagotable y en lo infinito por eso podrá decir Boris Grois que Derrida desactiva el estructuralismo clásico que aspiraba a convertirse en el garante de la estabilidad del sentido para activar un estructuralismo de la estructura infinita uno que servirá a la destrucción de todo sentido o a su multiplicación la idea de estructura es la única capaz de explicar una temporalidad verdadera afirma Pierre Mayeret porque sabe pensar la irregularidad enfoque afín al de Derrida que asigna a la estructura la posibilidad de asumir lo nuevo la aparición de una estructura nueva el paso de una estructura a otra en vez de en el juego seguro de la sustitución de piezas dadas en el azar de la catástrofe en la discontinuidad maneras de ofrecer resistencia a ese superyo de la historia que definiera Bartes como cifra del historicismo en una vertiente que vía Nietzsche llegará también a Foucault al tener que dar cuenta de la forma en que de un orden estable y regular llamado episteme puede llegar a pasarse a otro sin hacerles concesiones a los supuestos del progreso la evolución o la continuidad lineal sin esta clase de reconceptualización de lo estructural podrían resultar desconcertantes las definiciones de Gilles Deleuze cuando afirma en que se reconoce en que se reconoce el estructuralismo que toda estructura es una multiplicidad o cuando afirma que toda estructura es serial multiserial o cuando considerando que es inexacto contraponer la estructura y el acontecimiento afirma que lo que llamamos siempre accidente forma parte de la estructura porque en ese cierto ideal de unificación o de totalización que es lo propio del estructuralismo Deleuze va a proponer a la vez un exceso de sentido por un exceso en la combinación de los lugares en la estructura así en ese sistema de relaciones diferenciales que es a la vez un orden de los lugares y una variación de las relaciones es posible detectar singularidades y esas singularidades para Deleuze son asignables a la estructura no menos que al acontecimiento perdón no menos que el acontecimiento que también es asignable a la estructura de ahí que pueda concebir Deleuze una estructura multiserial multiserial no multiserial de la que forma un parte el acontecimiento el accidente y de ahí que pueda retomar Althusser en que el verdadero sujeto es la misma estructura para designar a ese sujeto como un sujeto siempre nómada hecho de individuaciones o de singularidades dado que es la propia estructura la que lo hace ir de lugar en lugar dado que no hay estructura última en que se reconoce el estructuralismo se pregunta Deleuze pero las respuestas a esa pregunta o en el despliegue de esa pregunta damos con una conceptualización que nos remite al postestructuralismo y es que como hemos dicho en ese prefijo de empleo tan abundante es preciso percibir al menos en este caso menos una clausura concluyente o un certificado de vencimiento que una operación teórica que en términos de Derrida a propósito de Lévi-Strauss conserva como instrumento aquello cuyo valor de verdad critica es el movimiento que en cierta forma puede seguirse por ejemplo en Michel Foucault es sabido que en las conferencias de la verdad y las formas jurídicas y no solamente ahí se negó como estructuralista ni Deleuze ni Lyotard ni Guattari ni yo hacemos nunca análisis de estructura no somos en absoluto estructuralistas puede que importe menos remitirlo a esa condición aún a su pesar a propósito de las palabras y las cosas por ejemplo por ese evidente rastreo de constantes que atraviesan campos y estabilizan modos del saber y del decir que detenerse en las mismas conferencias de la verdad y las formas jurídicas y preguntarse de dónde sino del estructuralismo proviene a qué sino a la percepción estructuralista y al léxico estructuralista les debe Foucault la posibilidad de leer Edipo Rey bajo una ley de las mitades mitades que se ajustan y se acoplan tenemos ahora una estructura diversa dispersa irregular inacabada tenemos ahora una estructura acéntrica de significación infinita tenemos ahora una estructura que es multiplicidad tenemos una estructura que es también exterioridad por lo tanto es perfectamente posible desde un punto de vista teórico aliviarse del agobio de enclaustramiento de esa cárcel del lenguaje de la que habló Frederick Jameson para plantearnos que las redes y su multidireccionalidad las derivas del nomadismo y sus flujos y vectores el suplemento de constructivo y su diferir la proliferación de lo multiserial la obra abierta el pensamiento de la fuera el devenir y el acontecimiento las cadenas significantes que pueden cortarse pero no cerrarse pueden ser pensadas con la estructura y no contra la estructura a partir del estructuralismo y no en su aniquilamiento en la vida instrucciones de uso George Perek ha sabido ver un edificio de departamentos como lo que más verdaderamente es una cuadrícula reglada y regulada pero puesto a narrar sus combinatorias y sus recurrencias Perek nos lanza a un efecto de vértigo en pensar clasificar se aboca a la sistematización inventarial del mundo que tiene más a su alcance su mesa de trabajo pero el efecto de ese procedimiento es el de una expansión casi alucinatoria en una sección del libro lo infraordinario Perek se decide a enumerar en una lista por demás escrupulosa todo absolutamente todo lo que ingirió durante el lapso de un año el efecto no es menos alucinatorio que el de la mesa de trabajo en tentativa de agotar un lugar parisino se propone ni más ni menos que esto ubicarse día tras día en un mismo lugar colocarse en un mismo sitio y adoptar un mismo punto de vista para registrar todo todo es todo todo lo que desde ahí alcanza a verse para notar todo todo es todo todo lo que en ese lugar parisino existe agotar dice Perek y dice bien pero en grado de tentativa hay que agregar para expresarlo en un lenguaje de resonancia judicial porque esa colosal ambición de agotamiento de una totalidad abarcable y sellada no hace sino situarnos en su tentatividad inensorable frente a la evidencia de lo inagotable frente a la experiencia de lo inagotable es difícil pero me han propuesto y yo mismo propongo si quieren comentar preguntar o la estructurar un poco con el no sé si se escuchó pregunta la compañera por la relación con el rizoma noción de leyes que efectivamente remite también no que remite forma parte del mismo campo teórico que la noción de nomadismo y en un punto creo que efectivamente uno diría en principio uno diría y yo mismo habría dicho en otras circunstancias que están las antípodas de la idea misma de estructura y de la de la idea misma de cerrar un todo en el sentido estructural no obstante si uno se remite al propio Deleuze por ejemplo que es quien postula con Guattari la noción de 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 en un punto lo propio también del estructuralismo en sentido cabal o de un primer estructuralismo no una lógica de la simetría sino aquello que prolifera en direcciones múltiples en principio no habría dicho es lo contrario o es aquello que viene a cerrar y a clausurar como post estructuralismo que es lo que se llama estructuralismo porque no no habría nada menos estructural que lo rizomático al mismo tiempo cuando uno lee las lecturas rizomáticas de Deleuze y Guattari por ejemplo en Kafka a propósito de Kafka advierte esa remanente esa perduración que para mí lo que podemos señalar como vigencia del estructuralismo en las lecturas literarias lo noto también lo cité a propósito de esto mismo a Josefina Luzman uno podría pensarlo yo creo que es una marca que uno podría rastrear en la crítica literaria en aquellos críticos que pasaron por el estructuralismo y fueron hacia otro lado ese otro lado al que fueron postestructuralismo por ejemplo me parece que nos deja de evidenciar un aprendizaje que tiene que ver con algo que es en un punto no tanto una conceptualización como un modo de la percepción o a partir de una conceptualización un modo de la percepción y que cuando la conceptualización se objeta se reformula o se abandona perdura y es para mí un legado del estructuralismo muy fuerte en la crítica literaria ese modo de la percepción uno advierte en textos por ejemplo el texto que yo cité uno de los textos que cité de Josefina Luzman que es el género gauchesco un tratado sobre la patria uno diría es más rizomático que estructuralista y al mismo tiempo la extraordinaria capacidad de Josefina Luzman para rastrear y detectar secuencias de persistencia que no son evidentes esa percepción por eso en algún momento tomaba de Jameson esa idea de estimular una percepción porque cuando Humberto Eco dice pensando en obra abierta y pensando en discutir ese primer estructuralismo dice reducido las críticas desde el marxismo también hablan de reductivismo uno puede pensar desde Jameson que es marxista también en esta en esta ampliación de un estímulo de la percepción el ojo de la lectura que puede rastrear o que se justamente adiestró se entrenó en la capacidad de detectar recurrencias detectar insistencias detectar lo que persiste hace que eso lo podamos ver también en lo rizomático la lectura rizomática por eso citaba en el caso del libro de Deleuze y Guattari sobre Kafka no es una lectura estructural no es una lectura estructural en absoluto no quiere serlo se negaría a hacerlo y al mismo tiempo en algo digamos en una lectura que respondería a un dispositivo rizomático que es lo que Deleuze y Guattari llaman el devenir animal y la idea misma de devenir supone una concepción del movimiento y no de la fijeza y de un movimiento abierto por otra parte porque el devenir no tiene clausura y al mismo tiempo desde el devenir desde el movimiento y desde la no clausura ¿qué es lo que les permite construir la secuencia de animalidades en Kafka? una lectura que pasó por el estructuralismo si no hay ninguna pregunta más además del ámbito de la crítica literaria ¿pueden encontrarse huellas del estructuralismo y del postestructuralismo en la antropología la sociología en el psicoanálisis en otros ámbitos? si las jornadas que estamos iniciando terminaran también aquí respondería yo pero justamente tu pregunta es perfecta para señalar este encuentro como la inauguración de las jornadas esa pregunta se irá sin duda respondiendo en respectivas mesas que darán cuenta de eso que vos preguntaste en distintos campos y distintas disciplinas yo creo que la lectura literaria sí y creo pero no me animaría a avanzar en una jornada donde están anunciadas las personas que están anunciadas para hablar en sus competencias específicas me siento completamente intimidado para decir más que esto que voy a decir ahora que en la medida en que la antropología el psicoanálisis digamos también involucra una lectura y diríamos sobre todo involucra una lectura leer también se lee también eso es leer creo que esto que yo señalo a propósito de la lectura literaria o del análisis de la crítica literaria se puede extender a una cultura a un lenguaje al inconsciente estructurado como un lenguaje por lo tanto en principio diría que sí porque es un modo de leer ante todo e insisto en que insisto porque el post es el prefijo yo creo que más se ha utilizado postmodernismo postmodernidad post sujeto el post marxismo la post historia y me estoy olvidando de algunos advertir que el que esto puede ser lo que señale en un punto digamos por un lado el post es un cierre y al mismo tiempo es un remitirse a nadie se define como post lo que no le significa nada entonces en ese punto el postestructuralismo que es tan digamos ha sido y sigue siendo tan fuerte como marcación por eso yo pensaba uno uno rápidamente o hablaría la vigencia la presencia de las categorías del postestructuralismo en nuestra cultura por pronto en nuestra manera de leer en la formación de nuestras universidades sin duda Deleuze Foucault sin realidad sin duda Bartes sin duda pero en vez de pensar que ese postestructuralismo está simplemente sellando y estableciendo el certificado de función del estructuralismo yo diría más bien al revés es decir ¿por qué el postestructuralismo lo es respecto al estructuralismo y no es solo porque cada uno de ellos parte concretamente pasa por el estructuralismo pensar que la clausura hay también una perduración que aquello que aquello que se clausura también permanece en aquello que viene después y en ese punto es que pensaba ¿qué de eso? y me llamó digamos me pareció que había que subrayar mucho el hecho de que Derrida o Deleuze descartan efectivamente la idea de centro o la idea de cierre sin por eso desechar la idea de estructura entonces más bien reformulándola en algo que podría parecer paradojal estructura abierta sería como lo contrario la estructura estructura ilimitada sería como lo contrario y sin embargo para decir lo ilimitado lo acéntrico lo descentrado o lo rizomático no dejan digamos completamente de lado la idea de lo estructural y entiendo como yo digo que todas como esto tiene que ver fundamentalmente con un modo de leer y de concebir el lenguaje no imagino disciplina en la que uno no pueda rastrear esto mismo al final contesto discúlpenme con los especialistas bueno muchísimas gracias a todos los secretos muchas gracias a todos gracias aplausos 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 aplausos